Vayan a ver el video que hice sobre el guion de la pelicula de FNAF Cuando este video llegue a los 3000 likes, así es, lo bajé Voy a subir la segunda parte del guion También si no sabían que iba a haber una pelicula de FNAF, si ya está confirmada, está todo en este video de aquí Además de aquí tenemos algunas predicciones que podemos sacar de la pelicula Ok, luego de este corte spam, ahora si comencemos con el video Spoiler alert de los libros y juegos Creo que después del problema de las dos mordidas y el género de Fontaine Fox y Mangle Este es el debate más grande que tiene FNAF En fin, para solucionar esto debemos aclarar algo ¿De quién y cuántos son estos niños? Bueno, tenemos seguro que Michael es hijo de William Por lo que dice en la cinemática final de Sister Location Además sabemos que Elizabeth, la niña atrapada adentro de Circus Baby También es su hija, por el final de Pitcherism Later Ahora, ellos dos En el final falso de Sister Location Vemos que quien sea que ella construyó el circo subterráneo Puso cámaras en el cuarto del niño de FNAF 4 Además de tener el peluche de Fredbear del mismo niño Y en la noche de Fontaine Freddy Vemos que el circo está debajo de la casa de FNAF 4 Y no solo eso Sabemos, gracias a ese mismo plano Y a la cinemática de inicio de este juego Que quien construyó este lugar es William Por lo que estos niños son efectivamente hijos de William Afton Lo que nos deja que Willy tiene entre 3 y 4 hijos Y aquí empiezan las diferentes hipótesis sobre la identidad de Michael Afton Paréntesis, Michael Afton es Mike Smith, Fred Smith, el guardia de FNAF 3 Y el técnico de Sister Location Además de ser el propietario de Pitcherism Later Para los que aún no lo aceptan Profundizaremos en esto más adelante Michael es en realidad el crying child de FNAF 4 Puntos a favor El color del cabello, la piel y los zapatos de ambos Sprite Son bastante similares Además tendría sentido dramático, ¿cierto? Pero hay una prueba que hizo cambiar completamente la forma En la que los fans veían la identidad de Michael Y esta es el survival logbook Este pertenece a Mike O sea, a Michael Y aquí nos revelan algo muy importante Michael conoce la apariencia de Nightmare Fredbear Además de que menciona cosas como Tu juguete favorito de niño fue un teléfono púrpura de plástico Obviamente haciendo alusión al cuarto de FNAF 4 Además de decir cosas como La fiesta era para ti Lo que nos quiere decir que el niño de FNAF 4 es Michael Afton Pero si el niño de FNAF 4 murió por la mordida en 1983 ¿Cómo podía estar vivo para ser escupeado? Escupeado Escupe Escupe ¿Qué significa escupin? Para ser escupeado en Sister Location Esto parece ser una prueba obvia para descartar al Crying Child ¿No? Pues no De hecho, Matt Pati no tiene una explicación para esto ¿Y es que recuerdan los libros? Bueno, al final del último libro Spoiler Se nos revela que la protagonista es realmente un androide Resulta que su padre, que en las novelas es Henry Luego de la muerte de su hija Charlotte Decide volver a juntarla Literalmente creándola en un androide bastante Pero bastante convincente Tanto que ni siquiera ella sabía que lo era hasta el final del libro Ahora bien, trasladamos esa idea al universo de los juegos Luego de que Michael fuera mordido por Fredbear Su padre lo vuelve a juntar Literalmente Y lo convierte en un androide Ni siquiera el propio Michael lo sabe Y es la razón por la cual no muere Cuando Benar se mete en su cuerpo Y esa es la razón por la que solo puede morir si se incendia Porque él es un androide Ahora bien ¿Qué pruebas tenemos en contra de esta hipótesis? Bueno, hasta aquí esta teoría es bastante sólida Y explica otras cosas Pero tiene un par de puntos flojos Y los explicaremos en la siguiente hipótesis Michael es el Foxy Bully El hermano con la máscara de Foxy El buleador El hermano mayor Antes de la salida del survival logbook Todos teníamos en claro que él era Michael Pero dadas las pruebas que vimos aquí Parece ser que no es él ¿Cierto? Bueno, aquí es donde entra la teoría Una teoría que rebate todos los puntos anteriores Y que a mi parecer demuestra que el Foxy Bully Es la verdadera identidad de Michael Afton O bueno, al revés El primer punto que tenemos en contra de esto Es el color de los sprites Siendo el hermano mayor más bronceado que el crying child y Michael Además del color del cabello ¿Cómo explicaremos esto? Bueno, en una saga donde tenemos a personas de colores y sprites Que cambian constantemente su color Esto no parece muy importante Incluso Scott intentó dejarnos esto claro muchas veces Empezando por el hombre morado Que en realidad empezó siendo rosa Y luego fue cambiando en diferentes entregas Hasta Picture Simulator donde lo vemos amarillo Y sí, Yellow Man es William Afton Esto lo sabemos primero porque la casa del minijuego Es la misma que la de Snuff 4 Además obviamente este hombre vive con dos niños Y sobre todo por esta pista descubierta por el usuario Jibahura en Reddit Aquí vemos que este minijuego es llamado en los archivos Más tarde de esa noche Marcas de coches, lluvias en ambos minijuegos Creo que es obvio quién es Yellow Guy y de dónde viene También en este minijuego vemos una figura que ya conocemos Y no, no es una abuela calva Es nuestro amigo el Foxy Bully Con el mismo color de camiseta y diálogo ¿Qué es lo que está haciendo? Mirando televisión ¿Y a quién más vemos mirar televisión cada noche? Así es, a Michael Afton Es obvio que ambos son el mismo Aunque sus sprites no se parejan realmente Para un mejor entendimiento Dejaré que se los explique el hombre morado No me confundas con el verdadero hombre morado Solo soy un sprite del juego Luego tenemos que Michael Conocía la apariencia de los Nightmare Y a los Nightmare solo los había visto el protagonista en F4 Y este protagonista es el Crying Child, ¿cierto? Bueno, sí y no El niño sí es el protagonista Esto lo sabemos por las cosas de hospital que hay en la habitación Pero él no es el único que los ha visto Con respecto a este punto de los Nightmare Tengo dos teorías Vamos a ver la primera En el survival logbook Solo vemos que Michael lo había visto a Nightmare Fredbear A ningún otro Y esto complementado con la línea de ¿Aún tienes los sueños? Me hace pensar que la hermana de Michael Toma la forma de Nightmare Fredbear En los sueños recurrentes de Mike Bueno, a ver Yo supongo que en su atormentada vida Michael debe tener pesadillas Y si esta explicación no los convence ¿Qué tal esta de aquí? El Crying Child no es el único que ha visto A los animatrónicos Nightmare Sabemos de por lo menos una persona más Que también los ha visto William De que otra forma Él podría tenerlos en el infierno de la UCN Si no los conocería Volvamos un poco a las novelas En los libros William crea unos discos de sonido de ilusión Y unas cosas en forma de agujas con bolas Que básicamente lo que hacen Es cambiar la apariencia de los animatrónicos o humanos Y lo gracioso es que estas cosas También las vemos en los juegos Aunque más camufladas Para no hacerla larga Les cuento lo que creo que suceda aquí William está cansado de que el Crying Child escape de casa Por lo que le dice a Michael Que lo asuste con las personas en este lugar Para que no vuelva a irse Es William que lo manipula para ser malo con su hermano Esto tiene sentido si recordamos que en Big Time Motorist Michael tiene una actitud de compasión por su hermano menor Este minijuego pasa después de la muerte de Charlotte Antes de Snap 4 Antes de que Michael se amara con su hermanito William encerra a su hijo en su habitación cuando se vuelve Y programa estos discos de sonido de ilusión Para darle a Michael y a sus amigos La forma de los animatrónicos Neymar Para que tormentiga al niño Y que no salga de su cuarto Que no vuelva a escapar Claro que todo esto sale mal Y a Michael se le fue un poco la mano al final Lo que provoca que su hermano quede en coma Y ahora si Vea estas ilusiones como pesadillas que lo tormentan Y ese sería el gameplay del cuarto juego Es por eso que Michael conoce la apariencia de los Neymar Porque él pretendía ser uno para su estar a su hermano Incluso explica por qué los Neymar vienen 5 dedos en lugar de 4 Esta teoría de que William programó la apariencia de los Neymar Con discos de sonido de ilusión Se ve apoyada por los diálogos de Neymar Freddy y Neymar Fredbear En la Ultimate Custom Night Esto implica que en algún momento William tuvo que hacer a los Neymar Pero los desechó por alguna razón en algún momento también Ok, siguiente punto Las anotaciones en el libro Bueno, aquí creo que es Michael tratando de comunicarse con su hermano Porque dice cosas como Recuerdas tu nombre Y alusiones hacia un niño Michael intenta comunicarse con su hermano muerto Para que no olvide quien fue Y no mate gente En esta teoría damos como válida La posición que sostiene que el Crying Child Es el alma atrapada dentro de Golden Freddy Porque como dice Puppet en la UCN Ellos son como animales Ellos no recuerdan que eran niños Con el paso del tiempo Incluso la cita de la fiesta era para ti Puede ser una referencia al minijuego El día más feliz En donde por fin El alma de su hermano puede ser liberada Porque esa fiesta era para él La fiesta que no pudo celebrar por culpa de Michael Pero entonces ¿Cómo pudo sobrevivir al Scoop Y volver a la vida en su propio cuerpo Sin que la marioneta le dé pastel Y sin el líquido remanente Y sin ser un androide De la misma manera en la que Puppet Su hermano Los Shadows Y William Lo hicieron Con su fuerza de voluntad Para terminar su misión Incluso esto explicaría El famoso It's Me de Golden Freddy Se trata de su hermano Haciéndole notar que es él Él está presente Además y como prueba final Las edades FNAF 4 ocurre en 1983 Y Michael tenía alrededor de 16 o 17 años No sabemos en qué año ocurre exactamente Si es el location Pero sabemos que es después de 1983 Y antes del 87 Digamos 1986 Hasta este punto Michael tendría unos 20 años Perfectamente factible Para ser un técnico Mientras que el Cranchild En 1983 Tenía máximo 11 o 12 años Y para el 86 Tendría máximo 15 Nada factible Para poder trabajar en Circus Baby and Randance Y bueno En conclusión Dadas las pruebas y evidencias Declaro a Michael Afton Como el Foxy Bully Bueno En FNAF solo se puede teorizar Pero debo justificar el título Así que declaro El Foxy Bully Y sí Estoy al pendiente del problema De la identidad de Golden Freddy Pero eso es una teoría Para otro video Si el video te gustó Déjame un buen like Y si no te gustó Bueno Coméntame por qué es que no estás de acuerdo Junto con qué quieres que hable En el próximo video Te recuerdo que puedes ir a ver Estos videitos sobre la película Y este sobre Joker Quería unas cuantas más Ahora sí Me despido Adiós Seguime en mis redes sociales